La comedia musical es un género, por cierto, con una necesidad de producción y de trabajo y de cantidad de gente que merece, por cierto, una atención particular. Aquí en Rosario se está dando que un grupo ha hecho una obra que la ha presentado por diversos lugares de la provincia y fuera de la provincia también, que la ha presentado, la ha estrenado aquí en la ciudad y que ahora está haciendo una despedida. El próximo sábado hablamos de Calígula y estamos con Esteban Merdeni, que es su productor principal, podríamos decir, aparte del protagonista. Exacto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Una experiencia fuerte esta de Calígula, porque aparte viene muy ligada de lo que ya se sabe de lo hecho por Pepito Sibrián. Tal cual, sí, una experiencia fuerte, sobre todo por el mensaje que esconde esta obra detrás de lo que se representa, una obra escrita por Pepito Sibrián en tiempos de dictadura y estrenada con la llegada de la democracia, así que es un mensaje social muy fuerte el que esconde detrás de la vida de este emperador, de este dictador. Y para nosotros es un orgullo haber podido representar esta obra por distintas ciudades desde mitad de año que estamos girando y ya cerrando este proyecto el próximo sábado. Pepito Sibrián la había visto antes del estreno aquí en Rosario o la vio recién ahí? Vio recién ahí en el estreno, lo tuvimos. Y bueno, para él siempre hay que trabajar más, hay que mejorar en muchas cosas. Tiene su visión de director, un tipo que tiene décadas y décadas trabajando en esto, pero quedó encantado realmente con nuestro trabajo. Pudimos tener el privilegio de audicionar para su próxima obra, Drácula Rock. Y bueno, cinco miembros del elenco de Calígula quedamos preseleccionados. Así que, bueno, felices. Bueno, parte del trabajo que él vio en el escenario, yo creo que se vio proyectado en su decisión. Así que bueno, contentos con la devolución de Pepe. Bueno, y la próxima, esta función del sábado va a ser, en la Mateo Vos, será la función de despedida. Despedida definitiva de esta gira 2018 de Calígula. El año que viene veremos si vuelve Calígula o no, no está realmente en planes. Queremos ir por otro lado ahora. Estamos trabajando en nuevos proyectos, escribiendo material propio, también para presentar dentro de lo que es el teatro musical. Calígula es un personaje en la historia muy fuerte por muchas características. Pero me llamó la atención cuando vi la extrema recomendación respecto a que no vayan menores a ver la obra. Exacto, es una obra que tiene un contenido adulto muy fuerte, contiene escenas de desnudos, desnudos cuidados, hay un desnudo dorsal en el nacimiento de Calígula, no es que se van a encontrar con nada pornográfico. Y bueno, se le conoce a Calígula también mucho por la película famosa del fin de los 70, donde protagonizaba a MacDowell, que es mucho sexo en su contenido. Esto, al ser una comedia musical, se representa el sexo desde otro lado, desde coreografías, el movimiento de telas con luces. Tiene un trabajo realmente impactante del cuerpo de baile. Somos 17 artistas en escena, un diseño de luces muy soberbio, que se trabajó con la técnica de la sala Mateo Vos. Así que es una obra que recomiendo para ver, una obra que tiene el nivel de cualquier espectáculo que pueden ver en Calle Corrientes, y bueno, producido por artistas locales. De la ciudad de Rosario. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo la visita, te deseamos lo mejor para esta despedida. Muchas gracias. Y también lo mejor para los proyectos por venir del grupo. ¿Tiene nombre este grupo de teatro? Sí, Zen Arte Dramático. Zen Arte Dramático, bueno, lo tendremos bien presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sábado en la Mateo Vos, ¿horario? 21 horas. Sábado, 21 horas. Calígula en la Mateo Vos, teatro, comedia musical, bien vale aclararlo, local.